Estos espacios designados a la Cancillería se ha hecho una refacción con tres fases. La primera fase fue el cambio de piso. El piso antes era de madera, no podía soportar semejantes volúmenes. Entonces es una curación tanto de bajantes como de piedras. Aquí todo es piedra y todo está a nivel. Entonces, una vez cambiado el piso que nos ha durado un año y el recableado de todas las instalaciones eléctricas, contamos con un panel individualizado de eléctrico, entonces se ha procedido a buscar una empresa que pudiera diseñarnos para la Cancillería una estructura de estante. Esta estructura de estante que es de dos pisos, ya es la primera en el país. ¿Dónde hay este tipo de estructura? En el Perú, en la Cancillería del Perú. Nosotros intercambiamos información para poder diseñar este tipo de estructura. Este tipo de estructura cuenta, en cuanto a materiales, con tres venas de refuerzo, tornillos platinados, los angulares son el triple. Es como si fuera un depósito donde va a albergar motores de gran capacidad. Pero es diseñado, las dimensiones son diseñadas para el archivo. Toda esta serie son documentos históricos. ¿De qué año aproximadamente son? Están desde 1825, desde la creación de la república. Correspondencia interministerial, correspondencia de las legaciones. Por ejemplo, aquí está el Ministerio de Hacienda y Estadística, que se había llamado. Legaciones, antes del Convenio de Viena, se denominaban legaciones a las actuales embajadas. Esto data de 1929. Están todas las relaciones internacionales del Estado. No solo conservamos documentación que haya generado el Ministerio. Conservamos y custodiamos los tratados, los convenios y las notas adversales que el Estado plurinacional firma con otros estados. Entonces, toda esa documentación está resguardada. O sea, no solamente es un archivo de la Cancillería. Podríamos decir que esta parte es de todo el Estado. El presidente del Estado plurinacional de hoy día genera también ese tipo de documentos. Entonces, se ha visto por conveniente utilizar, no solo por medidas de seguridad, sino porque es adecuada para la conservación de este tipo de documentos. Este es que es un archivo móvil, es una estantería móvil. Entonces, se comprime y se compacta para guardar los documentos, pero para la búsqueda se abre un pasillo apto para que alguien pueda buscar información. A ver, los tratados. Un tratado multilatural, por ejemplo, con la comunidad andina. Y a esta la reprenda, ¿no? Ustedes han visto que todavía se está usando el lacrado, ¿no? El Canciller mostró un documento, ahora lacrado. Este es un mecanografiado. Es un acuerdo, pues, de Cartagena. Y así una valiosa gama de hemeroteca sobre las áreas hemerográficas a la noche. Y fue la ley de imprenta. ¿No? La ley de imprenta. Sí. Este es del 45 o 47. ¿Periódico de ese época? Sí, periódico de 1947. 47. Solamente tiene la Cancillería este tipo de ejemplares. Son cuatro, ¿no? Los investigadores van encontrando noticias varias. Por ejemplo, lo que le comentaba, las notas mundanas eran las reuniones diplomáticas. Hay también diplomáticas, reuniones, matrimonios y demás cosas. Son noticias de la época. Y ahí tiene la TEA. Dice la TEA que dejó encendida, nadie la apagará. ¿No? ¿De qué año? Este es el año 1951, un año antes de la revolución. Por eso es que hablan de la recaptura de los aliados. Hablan de... Mira, Chile actuó como instructor en la Tercera Internacional. Y se tendría que ir buscando, ¿no? Hay varias. Esa es la golpia. ¿No? Una cantidad impresionante de información. Y de formación militar son los discos de vinilo, grabaciones en vinilo, en vetas. Y de formación militar son los discos de vinilo, en vetas, 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 en vetas. No es que sea extranjera. No teníamos la llave, pero se enviaban de esta manera. Tenemos documentación de la guerra del Chaco. Los croquis de la situación de vanguardia se daban con dibujos Hechos a mano La caballería paraguaya, cómo estaba ubicada la situación en Escalas Durante la guerra del Chaco Estos son mapas traídos del Museo Británico de la América Meridional Estos son microfilmaciones de documentos Que con una simple lupa puede ver el documento Una colección fotográfica con fines de delimitaciones territoriales Que datan de 1904 Vistas fotográficas Y entonces entre esas aparecen las misiones Las distintas misiones, San Antonio, San Francisco, Macheretí Documentación colonial traída del archivo de Indias Estos son los cedularios reales Los cedularios reales eran las leyes del rey Estos son los cedularios reales Este cedulario real que es lo que actualmente nos guiamos por el derecho romano Pero antes en la colonización nos guiábamos por los cedularios reales Cedularios dirigidas a las autoridades del Distrito de la Audiencia de Charcas Registro de partes tomó quinto de 1642 Conservados en perfectas condiciones Hay cantidad de manuscritos Hay la llegada de Pizarro Incluso en documentaciones del régimen de las intendencias Aquí está el Virreinato de Buenos Aires y la Audiencia de Charcas Pero en 1947 se encuentra este dossier en el archivo Y este dossier tiene fotografías Ahí está Evita Perón Están las fotografías, una galería de la recepción Que se realiza al presidente Juan Domingo Perón y Evita Perón En Yacuiba Y contiene discursos Tanto de autoridades argentinas como de autoridades Evita Perón tiene aquí un discurso Contiene recortes periódicos Y obviamente los actos de los jefes de Estado Hasta su partida Esto es de la Sociedad Unida de Quiteños y Amigos de Quito En la que ellos brindan su apoyo a la demanda marítima Data de 1963 Dice para la salida al mar Así como estos apoyos, por ejemplo, hay varios La Razón El Diario Nacional de Bolivia